No, 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 no. Si que no has pasado, aunque se des tus labios y me ha enrollito entre los dos. No, 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 no. Si te muestras cansada y nunca me dices nada, porque si que no estoy loco y no no, no. Se que estaba dando un poco a ti, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!